Good evening, soy Tomás Roncero y soy periodista. Que os ha gustado, ¿no? Bueno, que ya me han dicho que la mejor manera de empezar un monólogo es contando un chiste, en fin. Vengo aquí para denunciar que el Barça es el equipo del gobierno. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eso no era un chiste, leche? ¿Qué pasa? ¿Que no se han leído el artículo del señor Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte? Ahí lo tienen. ¿No lo han leído, eh? Si ya sabía yo. Bueno, yo tampoco, pero me lo han contado. El gobierno mismo está diciendo que nos tenemos que sentir orgullosos del Barça. ¡Miguel Bato, leche! Ministerio de Hacienda. ¿Por qué se está cuestionando el tema del contrato de Neymar? ¿Para perjudicar al Barça? No, no, mírenme los ojos. No, no, señores, señores, no. Lo hacen para perjudicar al Real Madrid, leche. Eso es así. Estamos que lo petamos y la gente, ¿de qué habla? ¿Del Barça? ¿Todos días? ¡Del Barça! Y esto no viene de ahora, no, señor. Esto viene... Hace muchos años que estamos igual. Zapatero. Presidente culerdo. ¿Cuánta Champions ganó el Barça bajo su mandato? Una, dos y tres. Y el muy hijo de... Perdón. La celebró toda, leche. Escolti, durante la época del NARC, que era merenguer, el Madrid también va a guanyar tres. Que te calles, hombre. Franco. Sí, señores, señores, sí, sí. Francisco Franco, Bahamonde... ¡Era del Barça! Tengo más pruebas. O sea, el señor Franco, ¿saben qué le regaló a Hitler cuando fue a Endaya? ¡Una camiseta del Barça, leche! Y eso es así. Y otra cosa, este Napoleón era del Barça. Por eso mandó fusilar a todos los merengues. Es bonito el cuadro, eso sí. O sea, hay que decirlo que es bonito. En fin, luego está Jesucristo. ¿Ustedes han pensado alguna vez... Coño, ¿por qué? ¿Por qué lo crucificaron? Pues fue por ser merengues. No, no, eso es así. Fíjense en... Oye, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué me han puesto? Oye, que esto es la rueda de prensa del Puyol. ¿Lo veis? ¿Lo ven? El Cracovia también es del Barça y no quiere que se sepa la verdad, leche. ¡Eso es así! ¡Cierra el pico, que no vemos nada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!